Tanta gente, tantas caras conocidas, muchísimas gracias a todos por acercaros hasta aquí esta mañana y especialmente a los que habéis recorrido unos cuantos kilómetros para venir. Muchas gracias. Espero que la nota me permita decir todo lo que quiero decir, así que voy a ir despacio. En primer lugar quiero dar las gracias al área de cultura del Ayuntamiento por cedernos este espacio, a Manolo, por permitirme presentar este libro en el marco de las actividades de Sintagua, que es un lujo y una frase que se hace para mí, a Martíla y a María Carmen, que lo habéis hecho fenomenal, me ha gustado muchísimo lo que habéis hecho, ese pequeño extracto de vivir del cuento, es que tengo que ver la chuleta en cuanto, a Polco que está por ahí intentando inmortalizar este momento con su cámara, porque también está con otra cámara, y sobre todo a Lorenzo. A Lorenzo le tengo que agradecer muchísimas cosas, bueno, el discurso, lo que acabo de decir, me ha impresionado muchísimo, muchísimas gracias, no soy yo la que, no me tenéis que agradecer a mí que haya conviado en vosotros, sino yo la que tengo que dar las gracias por haber publicado este libro y además por haber venido hasta aquí hoy para acompañarme en esta presentación. Vivir del cuento, lo ha explicado un poquito a Lorenzo, es una novela que está centrada en los sentimientos, está escrita a través de tres registros fundamentales y el principal son unas conversaciones de Facebook entre una escritora y una amiga subía. La escritora es una mujer, se llama Itana Salazar, que es una mujer española de mediana edad, que un día decide, se va a vivir a Nueva York y ha trabajado toda su vida en Nueva York hasta que un día considera que la vida que lleva no le gusta, regresa a España para dedicarse a escribir, a su gran afición desde que era niña, la escritura. A través de Facebook conoce a una amiga, conoce, no, recupera la amistad con una amiga y este sería el conductor de toda la novela. Luego hay otro registro que avanza en paralelo con este, que es el diario de una niña que forma parte de la novela que está escribiendo Itana. Y estos dos registros avanzan en paralelo, salpicados de vez en cuando por alguna noticia, por algún reportaje periodístico, que lo que hace es dar un poquito de cohesión a la trama, facilitar su desarrollo, porque en esta novela no tenemos la figura del narrador omnisciente, ese narrador que todo lo sabe, que todo lo controla y que nos va contando la historia. Entonces, para dar un poquito de cohesión para que se comprendiera mejor la historia, pensé que era un buen recurso recurrir a estas noticias, a estos reportajes. La protagonista principal del libro y del cuento es Itana Salazar, como os he dicho, es una mujer de mediana edad, lo ha explicado también Lorenzo, es una mujer madura, culta, inteligente, brillante, que en un momento determinado decide que lo que está viviendo no le gusta y que no quiere cambiar. A través de este personaje yo he querido hacer cierta apología de que las mujeres tenemos que tener nuestro espacio, nuestra profesión, nuestras aficiones, aunque tengamos familia, aunque tengamos hijos, aunque tengamos marido, aunque seamos novia. Y también he querido hacer cierta apología de reinicio, de que siempre es buen momento para volver a empezar. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que lanzarse a la aventura e irse a vivir a otro país, en un momento determinado, pero sí que si en un momento tú crees que lo que tienes no te satisface, nunca es tarde, por mucha edad que tengas, nunca es tarde para volver a empezar y para llegar a cumplir tus sueños. Esto es lo que hace Itana. Y a través de esta novela también he querido transmitir otro mensaje, que es una especie de alegato contra el egoísmo en el amor. Viviendo el cuento, transmito un mensaje bastante claro, que es el quebranto que pueden ocasionar los celos, tanto en una pareja como en su entorno, en todo su entorno familiar y personal. El quebranto, es lo que estaba diciendo, el quebranto que pueden ocasionar los celos, tanto en el entorno familiar como personal, entre las dos personas que padecen esos celos. Esta lección la aprende demasiado pronto y sin pretenderlo, la pequeña Rocío, que es la otra gran protagonista del cuento. Rocío es una niña de ocho años, muy lista, muy charlatana, que lo que hace es plasmar en su diario infantil, con sus palabras y a su manera, lo que ella ve que está pasando a su alrededor. Rocío ve que su madre es un hijo de especial, víctima de unos celos incontrolables, y entonces lo que hace es contarlo con sus palabras. El recurso este de que un niño cuente con sus palabras lo que pasa a su alrededor, no me lo he inventado yo, me gustaría a mí inventarme algo así, pero no se utiliza en determinadas ocasiones, en el cine, en la televisión, en la literatura, y lo que se consigue a través de él es dramatizar situaciones y crear momentos que incluso pueden llegar a lanzar el humor. Tenemos un ejemplo muy cercano de este recurso en la serie Cuéntame cómo pasó, por ejemplo, en sus primeras temporadas, que las cuenta, las narra uno de los protagonistas, que es un niño más o menos de la edad de Rocío, y al contarlo con sus palabras, pues eso, se consigue ese efecto, que las situaciones dramáticas, pues adquieran un tinte más amable. En este recurso, no me lo inspiró esta serie, se me ocurrió hace muchos años, leyendo una novela de Frank Magur, Las cenizas de Ángela, Frank Magur en esta novela lo que hace es contar su infancia, con una infancia terrible, plagada de calamidades, de enfermedades, de pobreza extrema, pero lo hace bajo su óptica de niño, contándolo como él lo vivió cuando era niño, y adquiere todo con una tonalidad secia, más dulce, se dulcifica todo y en ocasiones te puede provocar hasta la sonrisa, ¿no? Cuando leí esa novela yo pensé que algún día iba a escribir algo parecido, y fruto de esa reflexión es el diario de Rocío. Bueno, como podéis ver, mi libro del cuento es un nuevo acercamiento por mi parte al mundo de los sentimientos, de las relaciones difíciles, de los amores tormentosos, con temas universales que he tratado también en el libro de relatos, ya lo traté, en relatos que he publicado en el libro de los colectivos también. No pretende ser una tesis doctoral, en su sudotratado sobre el amor y sobre los sentimientos, ni nada de eso, ¿no? Simplemente pretende mostrar mi óptica sobre este tema, y también mostrar la paradoja de que el sentimiento que debería procurarnos felicidad, que debería procurarnos tranquilidad y sosiego, por desgracia, en demasiadas ocasiones, lo único que causa es dolor y amargura, porque a veces no se entiende bien cómo se debería entenderlo. Ha sido una feliz coincidencia que se presente la novela precisamente hoy, que es día 14 de febrero, es una agencia que, bueno, en los últimos años se ha desvirtuado, se ha convertido en un negocio para algunos, y en una forma de que todos nos veamos un poco obligados a gastar dinero, pero, bueno, dejando a un lado ese aspecto frívolo de esta festividad no deja de ser hermoso que el calendario contenga un día dedicado al amor. Y, para terminar, quería hacer una cosa un poquito singular. Como ya he dicho antes, el libro de cuentos no pega la novela, y tiene, precisamente por eso, un fallo de lo gata, que es que no incluí en su momento un capítulo de agradecimientos, porque, aunque toda... aunque está la labor de creación, de escritura, de corrección, las mil horas que ha dicho antes, antes Lorenzo, que me... miles y miles de horas que cuesta escribir una novela, hayan sido exclusivamente mías, bueno, pues no sería... la novela no sería lo mismo si no hubiera contado con... con el apoyo, con la colaboración de muchas personas, y casi todos estáis hoy aquí, así que voy a hacer un capítulo de agradecimientos un poquito especial y diferente. Quiero dar las gracias a Miguel por sus valiosas correcciones y por sus inestimables consejos literarios, a Carmen, por compartir conmigo sus conocimientos en materia jurídica, y por sus palabras de aliento cuando la novela no era más que un borrador, a Pepe, por esas mismas palabras de aliento después de leer el borrador de la novela, a mis jefes, Juanjo y Tomás, por su paciencia y porque no pone mala cara cuando tengo que hacer cosas relacionadas con mis libros, a mi sobrino Yunnan, que no está aquí, pero seguro que le va a llegar un mensaje, y a mi cuñado Andrés por ayudarme con mis tardezas informáticas, a Santi, mi editor más querido, con el permiso de Lorenzo y de mí, por sus simples sabios consejos editoriales, vitales, literarios, a mi pareja por estar siempre ahí, por soportarme cuando me pongo insoportable, a nuestras dos familias, por su apoyo incondicional, si se ve incondicional que están todos aquí hoy, o casi todos, y en general a todos los amigos y allegados que en algún momento determinado no habéis dicho pues este relato me ha gustado o sigue adelante que lo que haces nos gusta y tal, porque gracias a todas esas palabras de aliento yo he sido capaz de escribir, de terminar esta novela e incluso de mandarla en un editorial. Este capítulo singular de Ana de 500 no lo puedo terminar sin dedicar una separata a Playa de Acaba, a Lorenzo y a Noemí. Lorenzo y Noemí fundaron Playa de Acaba hace poco más de dos años, el 17 de noviembre de 2012, si no me equivoco, y lo hicieron un poco inspirándose en otra pareja de escritores, Leona y Virginia Bull, que fundaron en 1917 la Howard Press, una editorial mítica que en su momento dio la oportunidad a intelectuales y artistas de su época de publicar sus trabajos. De la misma manera, Playa de Acaba nos está dando la oportunidad de escritores poco o nada conocidos de dar a conocer lo que escribimos. Yo personalmente me siento muy honrada, se lo voy a agradecer siempre que me hayan permitido formar parte de la gran familia en la que se está convirtiendo Playa de Acaba. Muchísimas gracias. Muchas gracias. y deberíais aprovechar la ocasión y echarle el queso.